Peña Nieto suspendió el día de hoy ya labores, se toman los días de azueto de semana santa. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto suspendió sus actividades públicas desde el miércoles 12 de abril y hasta el lunes 17 con motivo del periodo vacacional. La presidencia de la república informó que el mandatario retomará su agenda de trabajo el próximo lunes. Mientras tanto se mantendrá al pendiente de los acontecimientos del país y al frente de su responsabilidad nacional. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.